Desde aquí los veo, como una gárgola, no, como un palomo que en la frente se te caga El que respeta a Justin Bieber y Lady Gaga, el que no juzga al otro por lo que gana Como cerdo, vivo sin restricciones absolutas, este cuerpo es un hijo de puta Solo conoces la cara y el lenguaje, tu mente va creando un personaje Ahora la moda es ser ateo, pero el músico no guía al maestro de solfeo Hazle a Dios un hipo en protesta, pregúntale y en otro MC te dará la respuesta Te atormenta tanta tempestad y vendrás a despertarme para que traiga la calma La que en todo se te pone para atrás, no es una puta, es una perra llamada karma Si pusiera las reglas del mundo fallaría, soy producto con defecto y no pagaste garantía Fuiste pobre cuando los cuartos valían, ahora no valen show, eres más pobre todavía Porque tu mente ha creado esa fantasía, que el dinero no lo es todo en la vida Va a sonreír, es verdad, no hay que gastar, ríe esa carcajada si no debes y hace falta nada Cuando tu mente sea guiada por mi rap, como tortolitos caminarán por encima del agua Hay raperos que se hablaran de su realidad, te contarían aburridos cuentos de hadas Pregúntales que han tenido que sacrificar, si te dicen nada ya sabrás porque han logrado nada No se preocupan por crear estos punchlines, el público que tienen entonces le dan espalda Te atormenta, tanta tempestad y vendrás a despertarme para que traiga la calma La que en todo se te pone para atrás, no es una puta, es una perra llamada karma Tom, 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 Tom Gracias.